Música Amigos míos, esto es Rolling por la Calle Hoy le vamos a preguntar a las personas Si el pozo lleva o no lleva azúcar Acompáñenme Música ¿Qué opina acerca del pozo? ¿Lleva o no lleva azúcar? Mira mi amor, ven gusto El pozo tradicional es hecho con cacao La bebida como te la quieras tomar mi vida Pero no lleva azúcar Cuando el pozo se pone agrio Si le puedes poner su azúcar Ahí es donde lleva azúcar Lleva el azúcar mi amor Se puede hacer con horchata, leche clavel Pero el pozo natural con cacao es natural mi amor Con harto hielo Harto hielo mi vida Y su dulce Su dulce de coco, de papallita, de nace, de lo que guste mi amor ¿Cuál es el mejor pozo de cacao, cacahuate, blanco? Bueno mi amor, el pozo tradicional aquí es del cacao Ahorita porque se está usando el cacahuate Claro Pero el tradicional pozo es de cacao De cacao, natural Natural mi amor, con harto hielo ¿A usted le gusta el pozo de lagrio? Si mi amor Si Si Wow Ah si Se le pone su leche clavel, papito Torchata Ya se prepara de otra manera Yo mi paladar la verdad no lo soporta Ah, tampoco Es muy sabroso ¿El pozo lleva o no lleva azúcar? No El pozo es sin azúcar Porque por eso se han complementado los dulces aquí de tamasqueños Para poder complementar en caso de que te guste Pero realmente el pozo es sin azúcar Claro, para hacer el balance ahí Con harto hielo, con harto chi Bueno, su chichito como dice el tabasqueño así es ¿Cómo, este, qué opinas esto de que los chiapanecos, los de chiapas Dicen que el pozo de chiapas es mejor que el de tabasco? No, porque el cacao es aquí de tabasco Claro Entonces realmente lo que inventó o el mejor es aquí de tabasco Claro que sí Y más así le vas complementando que si viene cacahuate Que si tiene cacahuate y cacao ¿A eso iba? Es rico ¿Cuál crees que es el pozo más rico? ¿El de cacao, cacahuate o pozo blanco? Bueno, a mí al parecer me gusta más el de cacahuate con cacao Ok, bueno a mí me gusta mucho también Me gusta mucho sentir también el cacahuate Me gusta cacahuate Por eso es que también me gusta Ok ¿Qué opinas de estas combinaciones que se han venido haciendo por ejemplo con vainilla, con horchata, con lechera? Bueno, son variaciones ¿A ti te gusta? Realmente no me gusta tanto porque ya estamos metiendo dulces Entonces ya estamos rompiendo con el esquema del chocolate Que es el puro cacao Que sabemos que es amargo Y ese es el característico Entonces no me gusta mucho a mí la verdad Yo consumo mejor lo más natural Natural Natural, exacto Por eso también somos naturales nosotros Oye, igual ¿Tu dulce favorito para acompañar el pozo? El coco Yo y el de cacao Coco Eres team coco Yo también Me encanta el de coco ¿El pozo lleva o no lleva azúcar? La verdad es que yo lo tomo con azúcar Ah sí, eres team azúcar Sí, team azúcar Hasta miel ¿No se te ha tocado que le echen miel? Sí, claro, claro Así lo pruebo Yo soy team azúcar La verdad es que sí ¿Cuál es tu pozo favorito? ¿Cacao, cacahuate, blanco, agrio? Mira, hay un tiro entre el blanco con el de cacahuate Ok, esos son tus top Sí, son mi top Estas fueron las opiniones de las personas Acerca de si el pozo lleva o no lleva azúcar Cuéntame en los comentarios Cómo te gusta a ti Yo soy Alexis Max Y esto es Rolling por la calle